Orden de la naturaleza Un niño acompaña a su abuelo al final del patio, el gallinero y la gallina blanca con pintitas marrones cumpliendo su misión en el mundo. Sale pico abajo, el sol ilumina una parra por donde los rayos tornasolan el hecho cultural. El abuelo apoya al animal en una mesada, su plomífero cuerpo resiste con ciegos intentos de conservación, frente a las ancianas manos, desconociendo que estuvieron en la segunda guerra mundial. De un hachazo, la cabeza es separada, el resto del ave cruza por el patio, con el dinamismo que dan los últimos diez segundos. De vida explota, de energía y yace, el abuelo recorre los pasos hasta el cadáver, lo sujeta nuevamente por las patas, tibio, riega la tierra de pesadas gotas, el puño del abuelo elevado sobre su cabeza, el despojo y el cielo en los ojos del niño. Bueno, es la primera vez que me pasa esto.